Hola que tal amigos hoy os vengo a traer el vídeo de este cargador del SkyRC del EQ4 es un cargador para cargar cuatro baterías yo la verdad que me lo he comprado porque hasta ahora estaba usando otro de la marca SkyRC que es este de aquí que también va muy bien y es mucho más completo a nivel de tiene descarga de batería balanceo obviamente y un montón de opciones más de carga lo que pasa es que al final pues bueno cargando de una en una pues la batería pues se me hacía un poco largo la verdad decidí comprarme este cargador porque como digo no pues cuando vienes del campo de vuelo pues tenemos aquí las baterías que tenemos que cargar y esto de uno en uno es un poco complicado así que decidí comprarme este cargador una cosa curiosa es que carga por el puerto balanceo y lo alimentamos por el XT60 vale este XT60 la semana pasada os dejé un vídeo en el canal donde podéis ver cómo cómo construir una fuente alimentación para alimentar este tipo de cargadores este o cualquier otro que tengáis que funcione con esta conexión os dejo por aquí arriba el link al vídeo para si no lo habéis visto que lo veáis y nada vamos a ver un poquito de lo que habla del cargador pues la entrada de entre 11 y 26 voltios con una fuente alimentación de pc como hacemos el vídeo de 12 nos serviría nos permite cargar cuatro baterías a 50 vatios o sea que con una fuente alimentación de 200 vatios sería suficiente y luego nos indica también pues los los amperajes de carga vale de 2 amperios de 3 y de 5 esos con un botoncito lo vamos cambiando es recomendable cargar las baterías normales las de 1300 que tenemos todos o 1500 a 2 amperios 3 amperios no habría problema en cargar las cargarías un poquito más rápido pero bueno ya que tenemos un cargador que carga de 4 en 4 pues le podemos dedicar que se carguen con más cuidado y así nos pueden durar más la batería la de 5 amperios yo no la recomiendo no sé que es una batería muy grande que podamos darle más chicha pero para nuestro caso para los drones de freestyle o razers y tal no nos va a hacer falta una cosa importante es que este cargador sólo soporta de 2 a 4s es un estamos en una época en que mucha gente se está pasando a la 6s o gente directamente que ya pone su drone en 6s o 5s yo todavía no he hecho el cambio con el tema del precio de las baterías que me parece exagerado y es una cosa a tener en cuenta si tenéis pensado hacer un cambio pues que este cargador no servirá vale nada más vamos a abrirlo vamos a ver qué trae en la caja típico manual de instrucciones el cargador en sí veis como los puertos de carga que van con los puertos de balanceo de las baterías y luego en este lado también tenemos el puerto de entrada de corriente para poder alimentar al final no tiene mucho misterio sólo tiene cuatro botones uno para cada cargador independiente y también nos incorpora este cable x 360 macho y hembra pues muy bien no sé para qué pero bueno entiendo que si tenemos alguna fuente alimentación que nos haga con esto o queremos hacer alguna largo pues con esto lo tenemos bueno pues una vez tenemos la fuente alimentación conectada a la corriente ya podemos encender el cargador vemos cómo hace un pitidito y se ponen las luces en verde esos que ya está esto es lo que nos indicará el los amperajes de carga vale ya de hecho sale una ahí que se ve bastante bien en color verde son dos amperios en color naranja son los tres que hemos dicho y en rojo son cinco vale yo os recomiendo usar el verde y en algunos casos si queréis el naranja pero prefiero usar el verde vale entonces nada ahora sólo nos quedaría conectar la batería mantenemos apretado el botón y cuando hace el pipo ya tenemos que está cargando vale aquí también nos indicará como no tenemos no nos muestra el voltaje en este caso empieza con el color rojo luego pasa a un color como amarillo naranja y cuando acaba están verde bueno pues vamos a dejar las baterías cargando y veamos cuando acaba el proceso como es bueno como veis el cargador va funcionando esta batería se empieza a poner verde eso es que está a punto de acabar ya está casi llena los que están amarillos están ahí a medias comentaros que él el cargador lleva un ventilador propio se va encendiendo justamente ahora cuando está bien nos ha encendido hace un pelín de ruido más que un cargador normal de una batería como el que tenía pero bueno entiendo que si tiene que refrigerar pues el cargador para cuatro pues nos marca un poquito de ruido pero no es nada molesto vale se puede tener aquí la mente como vemos esta batería de habitados que ya ha acabado de hecho cinco pititos creo que son con eso ya podemos retirarla ya tenemos la batería cargada bueno ya para acabar una de las cosas más importantes que tienen los cargadores de batería al final que nos valencen bien las las celdas y para eso vamos a comprobar esta esta recién cargada a ver como como las ha dejado bueno vemos que la primera está a 421 la segunda también a 421 la tercera 421 y la cuarta a 421 bueno y vemos que la carga total es de 16,84 pues nada eso es todo yo es un cargador que recomiendo por el precio que tiene pues suele rondar entre 35 o 45 euros más o menos ahí ya depende si cogéis alguna oferta o algún cupón pero que por el precio que tiene muy recomendable eso sí recordad que necesitáis la fuente aparte y espero que os haya gustado el vídeo que le deis al like y si os gusta este contenido pues que lo digáis en los comentarios para poder seguir haciendo este tipo de vídeos hasta luego suscríbete